no quiero yo quiero decirle que quiero quiero hacerle la casa a mi mamá porque yo quiero salir adelante quiero triunfar quiero triunfar varilla yo creo que varilla me ayude y que todo el mundo se ponga la mano en el corazón y me ayude yo quiero hacerle la casa a mi mamá yo quiero triunfar bueno y estamos aquí en el barrio el líbano rabo hermano mío hoy estamos aquí en el barrio el líbano porque venimos a ver en las condiciones en las que vive nuestro amigo louis ferumor vamos a preguntar por aquí compa buena bueno por aquí donde vive el luis fer bueno vamos para encima gracias mano cristo te ama búscalo y conócelo buena muchachos saluda a la gente hermano habla perro de perro venga hermanito venga bueno mi gente vamos llegando a la casa del luis fer porque él a mí me ha contado este que él vive en unas condiciones bastante humilde pero lo que queremos hacer en este vídeo es no generar lástima sino que queremos que el mundo conozca muchas condiciones en las que nosotros los creadores de contenidos hemos vivido y que gracias a esto de las plataformas gracias a facebook gracias a youtube gracias a muchas aplicaciones que hoy en día están monetizadas nuestra forma de vida ha cambiado hoy queremos mostrarle a toda la gente que va a ver este vídeo las condiciones en que vive el luis fer y que cualquier persona pueda aportar un granito de arena para que la vida de este cristiano cambie vamos al vídeo oye luis fer ya de la casita luis buenas a bien mano no para qué como vamos luis fer y que bueno que venimos hoy a visitar te podemos entrar no no nada nada hoy queremos mostrarle a todos los cartagineros donde vive el luis fer humor mil maneras como el que hace tu misma manera pero que espero que le guste pues también todo esto es humilde vamos para encima mi gente esto es vea este es la sala donde vive mi amigo luis mi hermano este es la salita donde vive el luis fer hermano yo vi en un vídeo que te hizo el perro de perro cual es la nevera el closet tuyo el closet el closet guarda la ropa y todo síguenos mostrando perro de perro por favor bueno este es la nevera hermano vean estamos bien estamos bien cuando uno guarda el cucayo porque la comida quedó buena el día anterior opa tú sabes que el cartagineros siempre desayuno o almuerzo es con el calentado señor vamos para encima hermano síguenos mostrando adelante adelante vean esta es una esta es una habitación hermano duermes aquí con quien vivimos como como cuatro como cuatro mi sobrina dijo mi sobrina mi hermana y yo ya en la otra cama duermen mi hermana su marido y su y su hijo allá listo o sea acá en esta cama duermen tres personas y en estas cuatro cuatro personas en una cama que se supone duermen dos personas síguenos mostrando y después vamos al desarrollo del vídeo hermano ponle silencio al celular lo que tengan el celular por ahí ponganle silencio bueno uy hermano y que le pasó al baño el baño se me cayó porque hace mucha brisa tenemos unas tablitas ahí se me cayó bueno miren mi gente este era el bañito donde mi compadre luífer yo bien en un vídeo que usted que sacaba las ideas era en ese baño yo en este baño yo me mantenía aquí cuando le envía de tu pica no sale uno en el baño uno que se siente libre uno quítate el suerte y echate un baño ahí en pantaloneta para decir verdad aquí salían las ideas que hacían con los otros compañeros que estaban conmigo ideas virales que se fueron en otras páginas aquí salieron de este bañito aunque ahora está todo maluco no hay con qué taparnos pero con la fe de Dios yo sé que Dios nos va a darnos para para comprarnos los blogs o las tablitas o las tablas bueno hermano vamos a echarnos para acá para la sombra acá hay sillita bueno sácate para acá y vamos a sentarnos aquí y vamos a desarrollar la hermana no quiere no quiere salir pero me gustaría bueno si no siéntate ahí mata no te vaya a sentar la silla el niño bueno aquí aquí te pones allá vete perro perro si me pongo al lado bueno listo no importa que la gente vea que la entrevista que la entrevista es ahí está la tía recogiendo la ropa que la entrevista es totalmente real real que no es planeada ni mucho bueno luífer cuéntale a la gente quién es luífer bueno luífer es un muchacho que nace en el barrio del líbano en la zona sudoriental de cartagena este bueno nací aquí en el líbano ni en el hospital porque en el tiempo de nosotros no había ni partera ni nada aquí las parteras vivían por aquí mismo y entonces de aquí nace el luífer pues de estas cuatro calles basta bueno luífer este luífer que te ha dicho la ciencia o que te ha dicho tu madre el por qué luífer nace de esta forma bueno la ciencia como todos saben la ciencia siempre da un diagnóstico que uno ni sabe cuál diagnóstico es pero mi mamá me dice que ella cuando estaba en su embarazo estaba lavando ella subía la barriga en las bateas tu mamá lavaba la ropa claro mi mamá le lavaba la ropa aquí a la gente a los vecinos para ganarse el pan de diario porque mi papá es pescador y todo lo que son pescador saben que los pescadores cuando salen es como una aventura si no hay pescado no hay no hay plata no hay comida no hay comida entonces mi mamá aquí todas las vecinas la ropita le lavaba mi mamá cuando estaba preñada de mí y de mi hermana ya subiera la barriga en la batea y por eso salimos así nosotros bueno su aspecto físico es de una persona baja de estatura pero tiene una inteligencia y se desplaza por autonomía propia y para nosotros para mí pues es una persona normal porque hay muchas personas que hoy en la vida como ellos supuestamente están bien miran a las otras personas de una manera diferente no sabiendo que cuando tú miras a otra persona diferente a ti tienes el peor de los males y que es la discriminación que piensas que eres de hierro que piensas que nada te puede pasar que te sientes perfecto y somos creados bajo imagen y semejanza de Dios cierto bueno Luis este yo quise venir a tu casa quise mostrar esto al mundo porque hay personas hay personas que de pronto en su casa tienen algo que no utilizan que están perfecto estado que hay personas que les gusta diezmar de esta manera de pronto una persona pone diez bloques la otra pone diez más yo pongo diez más el otro pone diez más una bolsa de cemento una pila de arena que está en la puerta de la casa y se la está llevando el agua digan dónde la vamos a buscar y nosotros mismos con perro de perro con mucha gente de por aquí que sé que tiene conocimiento de arbañilería nosotros podemos iniciar la construcción de tu casa podemos o no podemos no yo agradecido a toda la ayuda y más porque ese es el sueño mío de tener una casa una casa donde nosotros nos sentamos bien y podamos vivir con una persona normal donde llueva y no se moje porque aquí llueve y se moja uno todo ese techo todo ese techo cuando no juega ni un serenito porque tenemos que poner la soya poner todo entonces yo quiero vivir una vida digna como todo el mundo llueve y sentirse varia discúlpame que diga así como tú de pronto en tu casa tú llueva y tú no sabes si llovió cuando sale esta llovió cambio aquí cada pena que uno serena y uno sabe si sereno o si no sereno esta es como la casa de los puerquitos una brisa y se la lleva bueno mi gente Dios es bueno Dios es bueno y Dios creo que que tiene cosas buenas para cada persona tiene cosas buenas para aquel que cree en él y nosotros creemos de que este video va a llegar a los corazones de esas personas que les gusta ayudar a otras de esas personas que que se sensibilizan y que sienten el dolor ajeno son dolientes ya somos pocas las personas que somos dolientes porque la vida y los seres humanos han cambiado ya no hay tolerancia ya no hay respeto ya quitamos una vida por un pan por mil pesos por dos mil pesos por cualquier cosa nos dejamos apoderarse Luis Fer que quieres decirle a la gente hermano te veo triste te veo acongojado pero te creen Dios no yo creo en Dios yo creo en Dios 100% mi fe en Dios bueno yo quiero decirle a la gente a todos los que estén ahí que se pongan la mano del corazón que esto no es ficción como muchos creen que todo lo que sale en las redes es ficción es un montaje esta es la realidad porque todo aquel que ve a uno que hace videos cree que uno tiene dinero que uno vive bien y está muy equivocado esta es la realidad mía esta es la realidad de Luis Fer Humores que lo ha hecho el rey a ustedes muchas veces sin importarle si estoy pasando hambre o si no tengo nada en el estómago la idea es también salir adelante quiero salir adelante y quiero hacer un ejemplo para muchos hermano este disculpa que le diga la palabra ahí bueno Luis Fer es una persona que bueno me había dicho hace rato porque yo con él vengo grabando hace rato muy heroico y pues él lo decía así entre lágrimas que él quería hacerle la casa sumada los dos pisos quizá ya tú ves aquí las paredes estas que están acá que ya están bien pero hace unos años yo con él grabé un video aquí en el patio y todo estaba igual entonces él entre voy entre cortame y haces cosas no sé si quieres que te lo recuerde no sé bueno hermano diga todo lo que siente diga diga no el micrófono y expresa no esto estaba un poco más feo esto esas paredes que están en el lagrillo todo eso era de tabla eso se nos cayó duramos así como dos años viéndonos las caras con los vecinos poco a poco poco a poco se han hecho esas paredes este si no tú puedes encontrar esto más deteriorado y la gente hubiera dicho que es ficción pero es la realidad es la realidad mía o sea tu patio se construye porque los vecinos han hecho las paredes pero prácticamente como dicen por ahí tu patio es escuetado como dicen por ahí o sea esa pared le pertenece al vecino esta pared le pertenece al vecino que está atrás y esta que está aquí le pertenece a otro vecino entonces mi gente como yo sé que muchos van a decir no pero es que tú ayúdalo tú yo lo quiero ayudar y por eso estamos realizando este video yo también voy a colocar mi granito de arena yo también quiero de que su calidad de vida mejore ya él hay una cosa que no le gusta hablar y de pronto ella ahora no está pero ella tiene un él tiene una hermana en iguales condiciones que tú cierto si que nos dicen que somos hasta medio gemelos bueno le dicen le dicen que son gemelos porque tienen la misma apariencia física pero son personas totalmente normales con un intelecto grande con unas ganas de subsistir de seguir adelante como cualquier otra persona normal nosotros las personas normales nos vemos físicamente bien pero a veces somos somos estamos tan mal que envidiamos la felicidad y el crecimiento de la persona entonces este creo que hemos mostrado todo fuiste transparente abriste tu corazón eh Dios es grande esperemos de que de que esto llegue esperemos de que de que vengan personas a apuntar de que la gestora social de Cartagena porque no cualquier concejal cualquier edil el alcalde el gobernador así como en otras partes han donado vivienda yo quiero aquí en el libro no siempre hacen mejoración de vivienda y yo no sé por qué yo no salgo si mi condición de vida este también está mala de pronto porque me ven haciendo videos creen que mi condición de vida ha cambiado pero por eso es que gracias varía esta entrevista todo el mundo se va a dar cuenta que es la condición de vida de Luis Fiumón mi manera y esta es la así es como digo yo así es la realidad y espero que me apoyen no estoy pidiendo dinero porque dinero no quiero yo solamente quiero arena, blos, cemento que la mano de obra la ponemos nosotros que la mano de obra la ponemos nosotros bueno ahí está gestora social de Cartagena señor alcalde concejales ediles gobernador cámara todo todas las personas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida y su vivienda del señor Luis Fiumón aquí estamos vamos a dejar números de teléfono vamos a dejar números de cuenta para que de pronto esté por fuera y quiera hacer su donación lo haga que Dios multiplique todo lo que tú puedas aportar para este joven y recuerda que uno da por gracia lo que por gracia recibe bendiciones para todos y un aplauso a Cristo que es el que nos tiene hoy queremos mucho muchas gracias